hola amigos ahora vamos a hacer un vídeo con esta pick up mitsubishi l200 diésel a la cual le vamos a hacer todo el servicio del kit de la distribución aquí tenemos todas las partes nuevas originales tensores posiblemente cambiemos el retén de cigüeñal poleas bandas las de accesorios todo esto le vamos a estar cambiando recomendable kit original mitsubishi y pues bueno para esta camioneta es todo está funcionando perfectamente bien nada más es el cambio de todo el kit de manera preventiva todo está funcionando bien repito entonces por obvias razones no tenemos espacio para trabajar entonces vamos a tener que quitar rayador obviamente las aspas bandas en fin todo para tener espacio para poder trabajar en todo el frente del vehículo vamos a quitar algún polo de la batería para trabajar a gusto y pues bueno empezaremos quitando mangueras de rayador todo lo necesario para poderlo sacar estaremos grabando todo este proceso paso a paso esperemos espero ser lo más breve posible sencillo de una manera y utilizar la herramienta básica no ocupamos herramienta especial para hacer este trabajo bueno entonces empezamos una mitsubishi l 200 2013 nos vemos un lado esta parte eléctrica de este recuperador que creo que no es el original bueno vamos a ponerle un poquito de blue 40 que resuelve un poquito vamos a sacar la manguera de ahí quitamos esta manguera superior ahora vamos a quitar la inferior vamos a sacarlo de ahí que se nos facilite más quitar esa manguera y hacernos un poquito más espacio vamos a quitar esta entrada al turbo la vamos a quitar para tener acceso ya movimos la abrazadera nos ayudamos con el desagüe que trae el regador vamos a sacar este tornillo este es un 10 y de este lado un 12 bueno sacamos el 10 el dado 10 que habíamos quitado de este lado era de la tolva aquí abajo de la toma va el dado 12 que agarra el radiador ok tenemos ya el radiador suelto se nos cayó al piso el tornillo pero el radiador ya lo tenemos suelto entonces este sale hacia arriba para sacar el radiador tenemos que despegar la tolva dado 10 tenemos 1 en la parte de abajo quitamos esta manguera con sus dos tornillos para que pueda subir para que pueda subir el radiador despegamos la tolva y entonces tenemos libre el radiador hacia arriba la tolva la tolva se queda aquí entonces la tolva la desplazamos otra vez para acá y va a salir entonces ahora nada más quitamos los tornillos del aspa para empezar a poder trabajar ya en la distribución quitar bandas y todo eso ahorita les voy a dar un acercamiento ya de aquí de cómo vamos a quitar la tensión de la primera banda de accesorios queremos quitar la aspa pero tenemos que quitar primero la banda ahorita nada más con la banda puesta aflojamos los cuatro tornillos del aspa pero vamos a a liberar el tensor para poder sacar la banda vamos a utilizar un dado 15 14 muy bien la liberamos juntamos el tensor y tenemos la banda suelta entonces ahora si quitamos quitamos los tornillos del aspa y continuamos y aquí lo tenemos algo pesado la bomba de agua la bomba de agua ahorita vamos a quitar tensión a esta para poder liberar esta banda si observan ya está agrietada la banda entonces es parte del cambio que vamos a hacer vamos a cambiar vamos a cambiar tanto esta como esta con un dado 12 vamos a caletación con un dado 22 aflojamos esta parte para que caiga la banda ahí cayó esta sube sube y baja entonces aquí entonces aquí nada más la aflojamos de esta parte de aquí y este es el que le da la altura si se fijan ve como sube el tornillo entonces esta banda ya salió nada más es iguañal la polea tensora y el aire acondicionado entonces esta se va a la basura sale la otra de accesorios son parte de la tapa pero para irlo haciendo para atrás vamos a recomendar cambiar este tensor porque ya tiene juego tiene juego y al girar zumba entonces vamos a recomendar cambiarlo entonces vamos a quitar el sensor tenemos dos dados dos tornillos dados 14 vamos a hacer me voy a acercar para que lo escuchen y tiene juego tiene juego entonces la recomendación va a ser cambiarlo ya tenemos el área despejada nos falta este tensor y este tiene dos tornillos 23 tornillos 12 2 abajo y uno en medio entonces ahorita vamos a ver cómo lo no se alcanzan a ver los tornillos de aquí abajo ahí se alcanza a ver uno el otro está aquí abajo y el otro aquí en medio el de arriba cortito mismo tamaño este si es largo super largo aquí lo tenemos y tres tornillos este este es este y pues bueno ya tenemos más espacio nada más alta la polea del cigüeñal aquí está la tuerca del del cigüeñal el tornillo dado 22 pusimos la velocidad más alta en quinta y ahorita vamos a meter una palanca a ver me ayudas desde allá desde allá está ahí está y y y y y sacamos el damper aquí no hay peor de como venía tiene su cuñero empezamos a quitar la tapa la tapa superior los debajo son largos con la tapa de abajo con la tapa de abajo con la tapa de abajo todos son del mismo tamaño todos del mismo tamaño parece que tenemos una fuga de aceite que hay que revisar muy bien de que es esa fuga pero bueno aquí tenemos la distribución ahorita ponemos a tiempo y empezamos a quitar piezas ya pusimos las marcas a tiempo tenemos aquí esta marca alineada a esta otra esta alineada a esta otra esta a esta vamos a poner luz vamos a poner luz y si esta alineada y si esta alineada ya está ya ya al fondo se alcanza a ver la marca pero ya que quitemos esta polea que quitemos esta banda externa quitemos este engrane quitemos este engrane lo vamos a sacar y vamos a ver bien esa marca que no alcanzamos a observar ahorita lo que sigue es quitar este tensor quitar la polea si esta es parte del kit entonces vamos a quitar estos dos vamos a quitar estos dos tornillos este y este sacamos el tensor y sacamos esa banda ya vamos a quitar los dos tornillos del tensor aquí lo tenemos y para sacarlo toda esta polea toda esta base hay que meter aquí un dado un dado allen ahorita les digo la medida ya podemos sacar la banda sin que se nos mueva ningún engrane quiero que lo vean sale todo el engrane muy bien es un dado 8 milímetros allen ok 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 aquí los tenemos con el nuevo que vamos a poner el usado y el nuevo y su tensor nuevo usado vamos a quitar las dos poleas que vienen incluidas en el kit dados 14 nos vamos a quitar y dos estas las tenemos aquí estas dos listas basura de nuevo aquí no pierde tiene su puñera para poder sacar esta banda de aquí la interior ahí se ve exactamente la línea como observación en este tensor esta patita de este resorte viene aquí y la otra viene recargada en este perno de aquí entonces vamos a aflojar este allen y este creo que es tornillo 12 o 14 ahorita vemos bien este nada más lo aflojamos para que estense aquí aflojamos ese tornillo para que estense sacamos la banda y ya sacamos este tensor lo que vamos a hacer vamos a aflojar este tornillo y este allen apretamos para poder sacar la banda son 6 milímetros y vamos a aflojar y vamos a aflojar el dado 12 lo que vamos a hacer ahorita es hacer presión hacia arriba para que estense y tratar de apretar o o de sacarla o de sacarla Isaac ¿me echas una mano? no ah no no Hicimos el tensor hacia arriba, apretamos para poder sacar la banda. Y ahorita aflojamos completamente y también el tornillo, y sacamos este tensor. Hicimos y... Aquí está el tensor nuevo. Se va a entrar así. Y este aquí. Así, en esta posición. Tienes razón, Vini. ¿Sí? Muy bien, estamos listos para continuar. Cambiamos, sacamos este engrane para cambiar el retén que estaba en la parte de adentro. Tenía puga. Y, pues bueno, vamos a poner la banda interna, la más pequeña. Y dimos una pequeña limpieza. Y, pues bueno, le vamos a poner el engrane que va aquí. Este, este balanceador está en su posición. Este está en su posición. Y, pues bueno, vamos a poner el engrane. Que viene siendo este. Ya le hice la marca. Ahora, esta marca coincide con esta. Tanto adentro como afuera, obviamente. Entonces, ahorita lo vamos a poner. Vamos a ponerlo de una vez. Aquí no hay mucha luz. Él tiene su, su pestañita aquí, su cuña. Y, obviamente, pues cae en la cuña. Y listo. Ahí tenemos las dos. Las dos marcas. Se ve aquí arriba con la del fondo. Yo le pinté esto de aquí, pero esa no es marca. La marca es la profunda. Pero bueno. Ahí está. Entonces, ponemos la banda, que no se nos muevan. Y ponemos el tensor. Tenemos el tensor nuevo con el resorte. Que es el original. No hay forma de hacerlo yo mismo con una sola mano. Entonces, ahorita les digo dónde lo pongo. Y qué es lo que vamos a hacer. Por las dos poleas. Que van aquí, nuevas. Estas son las viejas. Estas son las nuevas. Son las que vamos a poner. Son las que vamos a poner. Nada más vamos a poner esta de abajo. Porque con esta me voy a apoyar para poner el tensor. Esta, la ponemos más adelante. Aunque aquí ya estamos listos para ponerla. Entonces le damos apriete aquí. Y continuamos. Ya la apretamos. Y sin ningún ruido. Entonces ahorita vamos a poner el tensor. Ponerla en la posición correcta. Para que atore aquí el resorte. Y aquí va el dado Allen. Y este es el otro orificio donde va el tornillo. Ahorita lo ponemos y les informo. Muy bien. Está un tornillo del tensor. Y el otro Allen. Que les digo que medida. Seis. Seis milímetros. Entonces lo que hicimos es que nos apoyamos con este valero. Con esta polea. Hicimos presión hacia arriba. Para que se recorriera. Y no hubiera tensión en la banda que vamos a poner. Entonces cuando ya la tengamos colocada. Le vamos a soltar. Este está apretado. Lo vamos a soltar. Para que tense en forma automática. Y donde quede. Ahí vamos a volver a apretar. Si se fijan. Este está totalmente. Abierto. Hasta acá. Bueno. Aquí se ve su recorrido. Vamos a. Aquí se ve. Aquí se ve su recorrido. Aquí. Entonces cuando lo soltemos. Este va a tensar. Hacia. Hacia abajo. Sale. Entonces vamos a poner la banda. Pero. Que no se nos muevan. Las. Posiciones. Sale. Muy bien. Entonces ahora llegó el momento de. Soltar. Aflojar este tornillo. Debo 12. Y solito va a tensar. Ahí. Vieron como soltó. Ok. Esa es su tensión. Digamos normal. Que va a tener. Ya no hay que moverle nada. Nada más hay que. Verificar que no se nos muevan las marcas. Una. Dos. Y la cigüeñada difícilmente se nos va a mover. A ver. Entonces. Como ya. Como ya bajó este tensor. Ahora vamos a apretar aquí. Y vamos a apretar allá. Esa va a ser su tensión. Sale. Este espaciocito que queda entre el radiador y esto. Nomás le. Desatornillo a unos que están por acá. Para darle. Abrir. Para ver las posiciones de este resorte. Que esté. En sus posiciones. Ok. Y ajustamos. Y apretamos digo. Y la banda. Interna. Ya está instalada. Entonces vamos con la exterior. Vamos a poner esta polea de una vez. Igual que esta. Y una vez la instalamos. Nueva también. Original. Muy bien. Ahorita le damos un torque. Seguimos armando. No hay pierde. Aquí está la cuña. La marca de la cuña. Esta es la marca de la cuña. Muy bien. No la podemos poner completa. Porque si no. ¿Cómo ponemos después la banda? Más o menos así. Metemos la banda. Sale. Vamos a continuar con la. Con la banda grande. Aquí tenemos la original. Verificamos nuevamente los puntos. Que no se nos muevan. Esta ya está apretada. Esta parte del kit. Aquí desplazamos un poquito. El engrane. Para poder meter la banda. Y pues bueno. Ahí vamos. Vamos a cambiar también. El tensor nuevo. Este se queda con su tornillo. Su rondana. Aquí también trae su rondana. Su tornillo. Número de parte. Y vamos a colocarlo. Lo metemos más. Terminamos de apretar. Dale su torque. Un dado. 8 milímetros. Y aquí es donde gira. Sobre este tornillo buje. Y aquí abajo. Y aquí. Y aquí va su tensor. Esto lo vamos a colocar. Vamos a poner la banda. Para poderla introducir. En todos estos espacios. Ahí te van a ver. Colocamos la banda. Sin poner el tensor. Pero. Quiero comentarles. Que no se han movido. Nuestras marcas. Se mantienen igual. Todas. Entonces. Ahorita vamos a colocar. Nuestro tensor. Que va aquí. Y aquí. Que. Va a empujar. Esta banda. De esta manera. Y le va a dar tensión. Aquí. En todo el recorrido. De la banda. Le va a dar tensión. Tenemos el. El viejo. Y tenemos el nuevo. Su número de parte. Entonces. Lo vamos a colocar. Lo vamos a apretar. Y al final. Soltamos este perno. Para que. Ajuste en forma automática. Muy bien. Ya se puso el tensor. Ya está apretado. Torqueado. Verificamos las marcas. Vamos. Ay. Ay. ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? Ya. Ay. la otra otra y otra entonces estamos listos para estamos listos para soltar el tensor para que vean como tensa vamos a hacerlo más fuerte ahí está quítamelo Carlos ya no lo puedo sacar entonces ahí vemos la banda tensa entonces vamos a hacer unos giros dos vueltas, tres, cuatro con dos son suficientes y volvemos a checar marcas vamos a poner el tornillo del cigüeñal la polea, el damper todavía no por lo que llega a suceder pero le ponemos el tornillo y lo hacemos girar soltamos el tensor y tenemos las marcas todavía en su posición ok, vamos a empezar a hacer los giros y ahí es donde se atora primera vuelta ahí va otro pistón ahí va el tercero vamos por el cuarto este es el cuarto ay mero ok, vamos a llegar a la marca y probamos probamos marcas correcto 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 si están tocando y correcto aparentemente muy bien ya le dimos vuelta las marcas están bien y pues vamos a dar vamos a prender el carro y esperemos que todo debe de salir bien ey muy bien ahí lo tenemos prendido todo sin problema entonces vamos a armar todo ya apagalo entonces vamos a quitar su tornillo esa tuerca de calza que hicimos y vamos a poner tapas ya pusimos tapa inferior superior vamos a poner el damper y continuamos continuamos ya apretamos pusimos quinta freno de mano pedal y apretamos continuamos ponemos ponemos este tensor dos 14 dos 14 tensor y tensor vamos a poner una banda amigos cumplimos con este video con cuantas reactores nuevas todo nuevo todo el sistema de equipo de la distribución de una 2013 Mitsubishi diesel obviamente con su todo el tipo de cambio de distribución hasta la próxima amigos suscríbanse compartan los videos hagan sus comentarios rudas hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.